La verdad es que es una sensación rara porque estamos asustados, estamos asustados con todo lo que está pasando, pero la verdad que es una maravilla, estamos fascinados. No sabría ni cómo describirlo porque es que es algo majestuoso, a pesar del daño que está ocasionando a un montón de familias y todo, con la destrucción de sus casas y su trabajo, es algo asombroso que nadie va a poder ver a saber hasta cuándo y es una suerte, dentro de lo que cabe viviendo en una isla volcánica, pues ver esta maravilla, sinceramente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.